Aquí el arma esta si va bien Me hace un exceso de medio Ah, yo que tengo, que tu siempre Ah, tío, no tengo esta culata de bloqueo Limitar ventajas, cronero, pasujero Cargador de 30 balas y esto Creo que le voy a poner una mira un poco más grande No, me caso, la que llevas es buena ¿Seguro? Si le pongo esta, es que esta por ejemplo tiene más alcance, ¿sabes? Y este mapa... Que te dejen desbloquear un subfusil, tío, es que no puedo jugar con ninguno, eh El subfusil que hay es un poquillo... Pero yo lo busco bastante Pero prefiero que, tipo, ponérmelos yo como tal, no tengo ninguno de bloqueado Ah, no, solo tienes el que se recarga por arriba Ya, pero y me tengo que sacar de la otra Yo si, yo por eso me estoy sacando la arma No se, voy con una secundaria que es un francotirado Verbo Dale Dale Aunque aquí no estaría mal Un... Un RPG, una cosa de esta, tío Hostia Es una mini con un RPG a tomar por poco Bueno Me va un poco mal esto a las vidas Vamos, cuantas peñas hay aquí, ¿no? Tío, puta Está empezando a ir mal, eh No sé por qué, a ver No sé, a mí no da bien Tío, que feo se ve el fuego aquí Joder Pues esto es Warzone 2, eh ¡Guerra terrestre! ¡Vamos a pillarlo! Un poco mal si va, eh Sí, sí Sí, sí Hostia, el helicóptero, ¿no? Si se ocupa media barba del burt El helicóptero es la hostia El helicóptero... Ahora verás, cuantos minutos Qué guau Ah, pero aquí no se puede correr al máximo No, bueno No te... no te ve Pues se acuerda con el arma levantando ¿Qué coño se te ha frenado de mano aquí, loco? Qué pobre pregunta, o sea Es hora que... Empecé a disfrutar Al que... Al que el izquierdo ¿Qué es esto, tío? Ni puta idea Yo estoy muy perdido ¡No! ¡No! ¡El enemigo va a tomar Charlie! ¡Me piro! No me tiene un mal sitio, nada Yo tengo un tejado Qué polla es, tío Que no vea a nadie A verlo de nadar, como Hostia, tú has mandado, eh Ya, está guapo Manda una que otra y no queima Yo creo que si esto me ha preocupado Tres kilómetros y me ha ido Bueno No tiene a nadie Joder tío, no veo a nadie, ahora lo sigo en el franco, tira todo, quería pegar Otra vez tiró, tiró el puto arma No lo has quitado No veo a nadie tío Me está apuntando para abajo pero obviamente no sale el destello Me está apuntando para el sniper y no sale el puto destello No veo a nadie, me ha pegado un poco Un tiro, un tío random Tienes que tener cuidado cambiándote el arma porque como te la ponga, como toque un poco mal el tema de Este mapa es el malo, este mapa es la mierda Tiene que tener cuidado porque como le den mal le quitas solo la accesión al arma Tienes que tener cuidado de darle a la R, a la N, no sé qué Sí Sobre todo cuando vayas a cambiar de clase Claro que no hay a nadie ahí No tío Joder tío, de verdad ¿Vosotros dónde estáis? ¿Yo no veo a nadie? Yo tampoco Pero apareció un pueblo enterito Me han reventado a tiro Y aquí seguimos Misil de tercero enemigo lanzado No he puesto el arma con, yo que sé, con mira, a ver si hace algo Pero vamos Objetivo eco aseguro Yo tío, a mí el arma hay, puta cámara se me va para arriba UAV enemigo activo, asegurando objetivo Delta En estos modos siempre pasa lo mismo, tío, hasta que no, hasta que no, este puede hacer el arma bien y eso, o sea, es una mierda Vamos, briser No lo pagando tío, llevo dos, dos muertes, cero kills Entre lo que llevamos la partida Hostia, esto es un compañero ¿Me están quitando A? Ya llevan ya el helicóptero, ya que no se lo lleva nadie Oye, oye Tengo una mala, de verdad, eh Tengo una mala ludicidad, pero... Puto su fusil, tío, que un fusil de asalto de lejos, es que no tiene sentido, eh Que sol tiene que marchar Salta Lo que pasa es que se pasan por los huevos, literalmente, la mecánica basada de los puto shooters, tío Imagínate que te metes al Valorant y el efecto es que se mueven mucho menos que la Vandal y todas estas Mata, mata más lejos de... mata mejor de lejos, jejeje Mata un tío de la cabeza Bueno, yo me tiro, hasta luego Pues tienes un tío aquí, creo que este no es compañero al tuyo, eh Hay un tío ahí que no es compañero al tuyo Lo que coño sé, si yo no mataba a nadie Tío, a una cachimba, ha pasado cachimba, tú Ahora acabo de matar Cachimba Esto para nada es una copia de... de... de Verdan Nooo Una cosa que hay ahí que es igual que Verdan, tío Hay algunas casas que son, de verdad, claras No se han reutilizado, sin auto Pero tú, que el arma me disparas ahora Pero tampoco tanto Nooo Algunas cosas Este, este edificio, no se si va bien por esto No se, pero a mi el juego me va un poco regular en este modo No se, a mi me dispara el arma source Yo lo que no veo a nadie, tío Creo que he matado a dos personas Tanto lo que yo Bueno, yo he matado más que yo He matado otra Tío, por favor A ver, que se puede sacar uno a V Por favor Nada, eso es imposible Ok El mapa lo tienen que cambiar El mapa es una mierda ¡Haluya! Hostia, como... Vamos al minimapa, el mapa es donde Ya, ya, si, 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 si... Puedo, me das juego a... Más 60 Me parece que esta es costumbre que lo que hago es 60 Pero en este modo, el otro no Me parece que aquí, no... 50 Me baja hasta 40 veces Madre mía, tío No. Ah que tienen un caza ya aparcado. Que malo es el sniper, no? Le da un pecho y no... Te he puesto un límite de FPS sin darme cuenta. No, lo he limitado. Es que esto se te pone solo. A mi se me ha puesto un límite. Lo tenía limitado a... 144, pero da igual si... Lo pongo ahí a limitarlo. Es increíble. Que asco le estoy cogiendo al mapa ese. Yo al modo de juego. No, al modo no tanto. El modo está guay, pero porque este mapa está mal. O sea, vosotros estáis jugando este mapa. El otro está guapo. No sé. Yo no sé qué manía tienen con... Pone un mapa en el que una zona es enterita campo, tío, y la otra ciudad entera. La zona del campo es directamente jugable. Pues la de la ciudad me dio que también. No es como el mapa este de granja en modo guerra terrestre y en modo warfare. Ese mapa es el peor con diferencia. Es horrible. Ah, el de 2019. Es horrible el de granja. O sea, no se puede jugar literalmente. Es asqueroso. No, tío. ¿Qué quieres subir? Ah, sí, para tú. No, estoy... Los tanques lo mismo. Hasta como uno llegó una sacocha y no podía hacer nada. No me lo puedo creer. Le he dado la cabeza. A este modo yo, sinceramente, hacía como en el bot de film. Yo aproveché y me ha copiado un poquito de... Oh, tío. Nada. Yo esto... La primera y la última vez que lo había jugado yo. Esto acababa de pichar. La verdad es que no. Hasta que no salga... No... Lo que digo. Lo peor hace como en el bot de film, tío. Que lleva arma principal, arma secundaria y te elige una clase... Que tiene el... Lanzar granadas, lanzar cohetes o lo que tú quieras poner. Aquí arriba tenemos un tío, Carlos. Lo voy a intentar subir. Ah, sí. Es que te has repitado el caza por todo lo que. Es el bot de film en modo. Este que procurarán solo aquí, ¿sabes? A ver, pero el bot de film tiene solamente ese modo. O sea... El bot de film tiene más modos. Lo que pasa es que es el que más se juega es el de conquista. Porque es el que está más guapo. Y con diferencia, conquista y operaciones especiales son los dos modos que más guapos están. Pero con diferencia aún. Las operaciones especiales del bot de film uno son... brutal. Joder, yo no veo a nadie. Yo tampoco. Creo que va a haber un tío por ahí. O sea... Si, yo he matado a uno en todas las partidas y ya he mirado. Pues como el Warzone 2 me haya sido peor, me da a mí que... Alguien se va a tener que comprar un PC nuevo. Toda excusa para comprarse un PC, eh. Llevas ya, por lo menos, dos semanas buscando un PC. O más. Carlos, ¿cuánto valen las piezas? Que ya las has visto, seguro. No, que va. No he visto más. ¿No? No sé... Ah, bueno. ¿Y tú te vas a poner hasta el Frank? Pero vos, es que estas. Tú querías poner 60 FPS inestable al Warzone, ¿sabes? No hay media misión completada, seguid luchando. Hombre. Estoy pasándome a pillarme un PC, pues lo mismo... El Warzone 1 me hizo cambiarme la gráfica y el otro me va a hacer cambiar el PC directamente. La toma azul. Creo que sé. Tampoco se juega mal, ¿sabes? Pero es que te acostumbras a jugar 144, tío. No puedo jugar menos. Me mareo, tío. ¿Queréis dejar de jugar el juego este? En plan que... Odiarlo, ¿sabes? Poner un francotirador. El único francotirador que hay. Ponerlo. Es que solo yo. Ya, ya. Ponerlo. Verás que pronto vais a decir... Me cago en el juego este mierda. No, no. Yo juego al multi con ese y no me va tan mal. ¿Sí? Creo que es capa un talento, pero... No, no. Pues aquí... Total, es poco lo que es mal que estoy pegando, ¿sabes? Ya le estoy odiando y... Me acaban de matar a través de... Tío, tío. Me voy con un fusil. No me lo puedo creer, tío. Exagerado. Me acaban de matar porque pongo un compañero. Pero no es por más exagerar. Esto es... Voy a grabar eso. Aparecí y maté un coche al instante, tío. Qué cojones. Qué buena suerte tiene el coche. Es casi al instante, tío. Por serio, o sea, me estaba cargando yo a uno. Empiezo a disparar un buen enemigo, un compañero. Coge el compañero y pasa por delante mía. Que yo estaba en una ventana esta de madera que tiene wallbang. Y me mata a mí. Me dispara a mí. Porque se pincha que soy el... Sí, yo quiero morir aquí. No puede ser. Es que no veo a nadie, eh. No, yo me saco... Yo me saco... Yo me saco... Yo me saco... No ves que no vas a ver a nadie. No ves que no vas a ver a nadie. He visto un tío caerra. Menos mal, a ver. El enemigo tiene alfa. Ah, la hubba. Vale. Sabes que no pudieran meter el modo de... Infestado. Ah, no sé. Ese estaba guapo. Me lo pusieron en el modo de wallbang. El infestado en carreterete está guapísimo. Coño. Se lo pusieron en el warfare del 2019 y todo. Diría que está el que los ponga con los zombies, ¿sabes? Hombre, este juego no tiene zombies. Sí, el otro sí. ¿No te acuerdas que metieron... Sí, lo de... Un evento de zombies. En el warthorn. Sí. Cuando ahí cogieron y... Y en el modo infectado los zombies, en vez de ser jugadores con cuchillo, eran zombies. Y estaba bastante guapo eso. Con los ruidos y todo, estaba muy guapo. Pues no sé, yo creo que había ahí más gente atendando el multi. Sí. Lo que dispara es muy rápido. El francotirador. Este arma de lejos combina muy bien. Como la tengo hecha ahora mismo... Lo que sé es que son 30 balas, pero... La Lachman está de mierda. La de tiro a tiro. La FAL, sí. Ya la voy a llamar la FAL, porque la verdad. Sí, es por ende. No, no. No, no hubo una FAL. ¿Pero? No. Una... No. A ver, tiro a tiro. Me espero. Tira a tiro, pero unos tipos que se nota mucho que no es una FAL. Me importa. Sí. A ver si que me suena un poco. ¿Cómo se llama esta familia de armas? Una DMR. Super. La HK era, coño. La HK. ¡A ti! ¡Ay, la madre los parió! ¿Cómo coño revientamos un canke, tío? En medio del campo. Es que no podemos hacer nada. No podemos lanzacohetes que no hacemos nada, tío. Ya. ¿Te lo oyes? Y lo fuerte es que mete 45 tiros con el lanzacohetes. O sea... Sí, que a lo mejor con el arma le tienes que pegar 80 cargados. Eso también, coño. Hay estos tíos por ahí cayendo, pero... Nada, pero... Coño. Por eso nos va a gustar los retapajajos. Nioh, a ver, vamos a conducir al ancho, niño. Tiu. Lo voy a quitar a B. Pero... Si tiene Klaasun y todo esto, ¿no? Objetivo eco asegurado. Misil de crucero aliado a B. De verba. Mierda, arriba, tío. Me tengo que quitar el cubete este de mierda. Cuatro kills llevo, tío. Joder. ¿Qué? Yo no estoy viendo a nadie. Yo llevo toda la partida sin ver a nadie. Yo... Yo he matado 8. Me vengo aquí con el Carlos. 12. ¿Pero vosotros dónde estáis viendo la gente? Yo estoy ahí en sueldo. Pues por ahí. Yo estoy andando por el mapa, así que no... Yo estoy empleando de más gente. Tengo un rato sin encontrarme a nadie. Sí. Objetivo bravo asegurado. UAV enemigo encima. Yo qué sé, tío. Me voy a subir a una... Deja o algo. No sé. Para ver a alguien. No sé si es el let cancel, tío. No, no me miro el vídeo. Yo tampoco. No sé hacerlo, por lo menos. Pero por lo visto es complicado eso. Objetivo, Charlie. El enemigo va a tomar eco. Pues si es muy complicado igual. Lo dejan. En plan. No van a quitar. Me voy a subir. Vamos a meter un golpe de teléfono. Seguir así. Menos más. Joder. Ya te lo cojo. Si nos vuelve a salir, ¿no? Salimos, ¿no? Si queréis. Pero vamos a echarnos un golpe de teléfono. El enemigo va a asegurar raro. Esta guapo, ¿eh? No me disgustes de esa persona aquí. Yo no lo he probado así que no lo he sobreducido. Es raro. Bastante raro, además, yo todo el rato mirando a mi francotirador de lejos. En que momento voy cubando, de nuestra vida. Y un huevo simultáneo. Lo que sí siento es que este arma, por ejemplo, es un francotirador, cuanto más de lejos menos mata. Eso está bien. Madre mía. Walking simulator, tú. Madre mía. Madre mía. Que yo creo que Warzone 2 será con más de... ¿Cuánto hay ahora mismo en Warzone? ¿200 personas o qué? 150. Creo que lo hay en bajo un poco. Pues échale que en el nuevo hay 200. Lo hemos ganado y mira la diferencia de baja entre equipos. Yo he hecho 4, tú. Yo me habré hecho como 10 o 11, no sé. Pero que vamos, que no sé ni cómo. Madre, desbloqueé una escopeta. No mierdas para falles. He hecho una mira de la fall y ya está. Pues si queréis le damos al tercero a persona. Bien, vale. Coray. Pero yo he hecho esta seguramente y me vaya a comer. A ver cuánto me laque. Cuánto queda de arma, por dios. Yo ya tengo casi, casi. 14, 10, 19. Yo voy por un 70. Yo voy por un 76. Ok. Plata. Pues a ver si hoy puede subir esta arma y la otra. Ir mañana por la MP5. A ver si hay jugar. No, Walter quería pensar.